Hola a todos mis fabulosos Y bienvenidos a un nuevo video Chicos, bueno la situación es esta Que es casi media hora que estoy tratando de hacer como siempre la introducción Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Eva Y aquí está el personaje que cada vez que yo quiero hablar No me deja hablar, se entromete Yo te digo a ti que no es fácil Bueno, iniciamos Mami deja tranquila por favor Hola a todos, mi nombre es Eva Y bienvenidos a un nuevo video Chicos, hoy es domingo Ya que tu eres embretaro, dime que día es 22 o 23 22, 23 24 Hoy es domingo 24 Y mañana en Italia es el día de la liberación italiana No mi amor Si ¿Qué conmemora ese día, mi amor? No, no, por favor Mi amor No, mi amor No, mi amor ¿Qué conmemora ese día? No, no me interesa A la ocupación nazista El 25 de abril es la fiesta de la liberación italiana Que los italianos se liberaron del nazismo Después les voy a mostrar porque para ir al trabajo paso siempre adelante de la casa del presidente en ese momento que era Benito Mussolini Que era en ese periodo que era un fascista Entonces se celebra la liberación de la fiesta italiana Y ahora, primer domingo que cambiamos, de verdad, no haremos un brunch Vamos a almorzar porque viene un grupo de La Fulia, todos amigos de infancia de mi marido Y vamos a almorzar al Crazy Pizza En un restaurante que ya les mostré porque estuve con mis amigas Todas mujeres, no había ni un hombre que nos divertimos cantidad Que hice el video sobre este restaurante Y descubrimos que para almorzar es un lugar super fabuloso que se pasa muy bien Y ahora, ya vi la mujer de tu amigo, está afuera Y ahora vamos y les voy a mostrar porque les mostré de noche la otra vez Y había un poquito de confusión Bueno chicos, espero que les guste el video Y si les gusta, no olviden suscribirse Activen la campanita por favor Porque yo todavía no tengo un día fijo Donde subiré los videos Y así les llegarán todas las notificaciones Un besito, nos vemos después Bueno chicos, ya estamos llegando Estamos en Vía Cecilia Que es la paralela Una de las paralelas de Vía Benetton Ahora les mostraré Vía Benetton Una de las calles más importantes de Roma Que ahora está muerta Porque era la calle de la movida De la movida italiana De los años 60 Y aquí está la familia Piruli Y los amigos Chicos, y aquí estamos En la Crazy Pizza Miren, que fabulosita Esta es Vía Benetton Todavía Benetton Este es todo el grupo Ya ustedes saben Conocen este lugar Pero bueno Ese día había mucha aglomeración de personas Y ahora se los enseño otra vez Buenas tardes Chao Buenos días ¿De dónde eres? ¿Y por qué parlicos y ven en español? No, 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 en español Ah, ok Chicos, estas son todas verduras frescas ¿Verdad? ¿Sí? Chicos, miren el horno Que el otro día No te los enseñé Chao Chicos, miren Qué saborosa Ja, 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 ja Esta es la salita Nosotros estábamos allá la otra vez Muestro Chao Aquí estuvimos nosotros la otra vez Mira Ah, yo adoro este lugar ¡Gracias! Chicos, esta es la preparación del tiramisú, un dulce original, ¿de dónde? Original italiano, ¿de dónde? No se sabe la... Lo estás diciendo cubano. Eh sí. Original italiano, ¿no? Todavía no hay una... No se sabe de dónde es original, ¿verdad? Sí. ¿Dónde es el tiramisú? ¿Lo sabes? En realidad... No creo que sea un posto bien definido. Cada región lo hace diferente, ¿no? Certo. Cada región lo hace diferente. Cada región lo hace diferente. ¿Como la tradición? Sí. Esto es pata y esto es café. El cacao, que es el chocolate. ¿ad lo hac Ole? Oh, maces, sis. Así es, maces. Muy bien. Ya está cerca de todo. Perfecta función al skip deое y hasta el próximo minuto. Elirse y lleva något recorrido sobre Copacoteas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este lugar ya se los he mostrado otras veces. Mostré un poquito la villa donde vivía el fascista Benito Mussolini que está cerca de casa de nosotros. Ya se los he mostrado muchas veces cuando he hecho otros videos porque esta es mi zona donde yo vivo. Y nada, espero que les haya gustado el video de hoy. Es un mini video. Les mando un beso desde una cubana en la Fabolosa Roja. Bendiciones.